Es el Biquín, canción de amor, que sirve de ritmo y melancolía, y de hecho olvidar todas mis tristezas, dejando en mi alma un ritmo sensual. Hoy somos al fin, cerca del mar, cual suave bebé llega a mis oídos, y el rumor de vernos escondidos en la canción tropical. Volver a vivir aquellos instantes en que me robaste el corazón, en que juré amarte nuevamente con el guardián.